Y estoy con Mariana Tejá, hija de esta señora de 63 años, Ana María, quien fue atacada en Mansalva por este infeliz que tenía un scooter y que no tuvo la mejor idea de que utilizar la vereda para ir a 20 kilómetros por hora. Mariana, muy buenas noches. Doctora Zacieta, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, nosotros realmente desde el Twitter, desde la tarde, ya ni me acuerdo de la mañana, estoy dale que dale con el tema porque no es posible que exista tal desorden, Mariana. Exactamente, doctora Zacieta. Yo creo que está muy bien el incentivo de usar vehículos alternos que liberen un poco la carga de tráfico que tenemos en la ciudad. Me parece excelente. En verdad, yo no puedo juzgar eso porque como limeña también vivo en esta situación de tráfico. lamentablemente no existe una regulación, no veo que se utilicen los mecanismos adecuados para advertir a los usuarios, sobre todo a los usuarios, que sean prudentes con el uso de estos nuevos scooters. Mi mamá me ha sido afectada, pero mañana, pasado, podría ser cualquiera, podría ser un niño, podría ser una anciana, un anciano, que de repente no corra la misma suerte de que mi mamá. Mi mami es ya ciudadada de alta, entonces tiene un pronóstico favorable, pero podría ser en una situación que pudiéramos lamentar. Mariana, ¿qué te ha dicho la empresa? Bueno, la empresa se ha hecho cargo de los gastos. Felizmente ellos tienen un seguro contra accidentes a terceros, contra daños. Desde el día de ayer por la tarde ellos han estado en contacto conmigo para saber del estado de mi mamá. Como le repito, mi mamá tiene una fractura en el radio izquierdo y un hematoma bastante fuerte en la cabeza producto del golpe porque lo que se impacta es su cabeza y rebota. No hay derecho, no hay derecho, no hay derecho, Mariana, no, no hay derecho. Yo entiendo lo de la movilidad alterna, pero entonces si en la Salaverri hay esta... Que existe una cicloría. ¿Por qué? Entonces aquí tenemos que reglamentarlo porque no podemos poner en peligro a la gente. No podemos. Hay prudencia de los usuarios, de la empresa, del Ministerio de Transportes que no regula. Y bueno, la Municipalidad de San Isidro ahora que ha logrado y ha dicho, bueno, hasta aquí no más con lo de las scooters, hasta que tú te pongas en línea. Nada, Mariana, ten siempre presente que aquí en Viva TV y UCI Noticias siempre estamos para servir a todos los ciudadanos. Lamentamos mucho. Muchas gracias, doctora Sosieta. Simplemente alertar a la ciudadanía a que mientras que el Ministerio de Transporte y nuestro gobierno no reglamente el tipo de uso que deben ser para los vehículos mal llamados menores, tengan cuidado hasta para salir de sus casas y que miren a todos lados. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ha sido la señora Mariana Tejada, hija de Ana María, no tengo acá la apellidurita, Ana María Rivera, quien fue atropellada por un Pugascooter. Gracias.